Hijo de mi vida, me cago en todo lo que se menea. Vaya asnifada. Estoy medio que enfermito en estos días por el cambio de tiempo de la garganta. Este video está patrocinado por Crédito 786. Llámalos para que te arreglen ese crédito de mierda, esos delincuentazos. Bueno, quiero comentarles que ayer o antier, no sé cuándo veas este video, para mí fue ayer o antier, no me acuerdo. Vi una publicación del destacado humorista Luis Silva Pánfilo. Específicamente esta publicación donde él en su página oficial, diciendo que próximamente van a salir nuevos capítulos, y se ve un grupo de personas, es decir, el colectivo de trabajadores Vivir del Cuento, con su editor en una sala de una casa, en una mesa, una IMAG Pro, editando este capítulo, ¿no? A lo cual yo, como siempre, como me gusta la polémica y me gusta decir lo que pienso, Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Le comenté esta foto. Mi comentario fue simple. Solamente dije, un programa tan grande con ese estudio da pena el comunismo. Bueno, este comentario mío se trata de que un programa que ha logrado mucha audiencia, que ha logrado que le guste a mucha gente, no solo dentro de Cuba, sino fuera, coño, debería tener un estudio mejor, donde todos los realizadores, productores, directoras, actores, y principalmente en este caso, en esta parte de edición del programa, el editor se sienta cómodo con un buen estudio, una buena silla para hacer bien su trabajo. Porque las personas que no conocen de esto no se imaginan lo importante que es para un editor estar cómodo. En un área donde se sienta cómodo para poder editar, para donde quiera que mire, se sienta con ese deseo de editar. Porque si estás en un estudio de mierda, molesto, créeme que editar, que es algo que lleva tanto trabajo, tantas horas sentado en una silla, mira, hace 10 minutos te paras, te vas para la pinga, y al otro día sigue el programa. De eso se trató mi comentario. ¿Dónde está el problema? ¡Ah, pero, pero! Te voy a decir algo, Luis Silva, que yo sé que no es culpa tuya. Como tienes ciberclaria con carnet de la juventud en tu página. Entre tantos comentarios y comentarios que me dijeron... ¡De todo! Quiero decirte que hubo personas que me dijeron que el mío, mi programa era una mierda, que ese es el mejor programa que el mío y 25.000 cosas. Y bueno, tal vez sí, tal vez sea cierto, quizás sí, es cierto. Él le gusta más mucha gente, tiene más seguidores, pero ¿qué tiene que ver eso con mi opinión? ¡Cojones! Oye, y le doy gracias a todas las personas que me apoyaron. ¡Uy, no las caso! Gracias de verdad por preocuparte, pero créeme, llevo casi 4 años, 3, 4 años en las redes sociales, desde que llegué a este país. ¿Qué me puede afectar? Ya tengo la piel de este gordo así, con los hate en los comentarios. Por favor. Pero bueno, me encontré este comentario muy cómico, que dice así... El que da pena eres tú, ¿cuánto te pagan? A lo que yo comenté abajo. Estrella Bello, carros y mansiones igual que Humbertico. ¡Oh, eso tuvo que doler! Es increíble, pero cierto, de que hay muchas personas que creen que nosotros hablamos porque nos pagan. Es decir, nosotros cobramos por el contenido que hacemos, igual que cobra Luis Silva cuando sube sus videos a YouTube, igual que cobra todo el mundo porque es que son plataformas, ese es su negocio. Pero todavía hay personas que tienen en la mente de que a nosotros, hablando específicamente los temas que hablamos en contra de la dictadura, por eso, un ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o cualquier agencia nos paga. Me imagino yo en la cabecita de estas personas así, haciéndose la idea de que... Oye, buenas. ¿Es la CIA? Ok. Mira, pásame con Humbertico, por favor. Humbertico, mira, quiero decirte que este mes sobrecumplí el plan de hablar en contra de la dictadura. ¿Tú no crees que ya me deberían dar un bono, un panda, no sé, un jelly? ¿Me pregunto? Gente estúpida que existe en esta vida y todavía se creen estas cosas, ¿no? Nada personal en contra tuya, ¿no? Pero entré al perfil de Estrella Bello, porque bueno, me llamó la atención este comentario. Estrella Bello vive en Cienfuegos y según su perfil, trabaja en la farmacia 14 de julio, pensionada en salud. Trabajó en la farmacia 14 de julio. Bueno, me pregunto yo si trabajaste o trabajas todavía en la farmacia. Pregunto yo para las personas que tienen catarro o cualquier cosa, si este producto lo tuviste alguna vez en tu farmacia. Eso me lo compró la CIA. Quizá eso no es culpa de él, ¿no? Hay personas que le gustan el programa, ¿no? Y lo siguen. Tiene una cantidad de ciberclarias de personas locas siguiéndolo de... No digo que son locas, porque puede que a mí también me sigan personas locas, ¿no? Sino personas que dicen cada estupidez. Yo te invito a que vaya a la publicación esta y revisen los comentarios para que tú veas en la parte donde yo comento abajo la cantidad de cosas que dicen, pero cosas sin sentido. Por otra parte, mi comentario específicamente fue por esto. Al ver la foto, un ejemplo entre la foto que puso Luis Silva, una fue esta. Yo te digo a ti, sinceramente, que tú teniendo un programa que sea tan exitoso como Vivir del Cuento, cualquier país del mundo desarrollado y sin comunismo, estas personas no tuvieran esa molestia, es decir, esa incomodidad para editar y terminar la realización de un programa. De que deberían tener más, más y más. Hay muchas personas en la publicación que me dijeron, no, Ultra, lo importante que lo ha... Oye, el conformismo es malo. Yo quisiera saber que la edición de un programa de media hora, no sé cuánto dura más o menos, no se hace en una hora, ni se hace en dos horas. Eso, la edición de un programa, es decir, cuando el editor lo edita, lo acomoda, empiezan a ver cómo queda esto, el director que quizás está al lado y le dice, cambiamé esto, eso tarda por lo menos, cuidado, cinco horas sentado y al otro día siguen, qué sé yo. Me pregunto yo si esa señora de charoles, pantalón del lavado y puloversito amarillo, cuando lleve cinco horas en esa sillita de colegio, me pregunto yo si el culo hablara, le dijera, mima, ¿qué? ¿Qué? A ver si me entiende. Al igual que el editor, si ese editor se pasa cinco horas que no tarda cinco horas editar un programa así, quiero decirte, no sé, quizás lo que tenga él es un súper talento que lo edite en una hora, pero de verdad, no tarda cinco horas. Si el editor de ese programa, después de las cinco horas, cuando se levanta, no tenía el culo pegado a la plástica de esa silla, yo no sé lo que te diga. Al igual que el director, el director también está al lado de una sillita así. A ver, este video no va específicamente dedicado a todos los que trabajan en vivir de cuentos, ni tampoco a todas las personas que entienden este tipo de comentarios míos o que entienden lo que dijeron, ¿no? Este video va dedicado a todos los estúpidos comunistas, conformistas, ciberclarias de los comentarios de ese video que no entienden de que en el mundo capitalista sin comunismo es bueno tener, tener dinero, tener un buen estudio, tener condiciones. Entonces, anyway, I speak English the very good night. Comienza hoy en openenglish.com Personas de vivir del cuento, les deseo que tengan un mejor estudio con condiciones, cosas de ellos propios, quizás, a lo mejor las cámaras que utilizan pertenecen a la dictadura y por eso hay programas que han sido censurados porque han sido censurados y que tengan unas buenas condiciones para trabajar ya tanto sea para el editor como para esa mujer que está allá atrás que de verdad me da tremenda pena por el culo de ambos. Sin ofender, ¿ok? Hijo de mi vida, me cago en el comunismo porque el comunismo lo que crea es pobreza, malas condiciones y muchas personas estúpidas conformistas. Y principalmente, me cago en todo lo que se menea. ¡Suscríbete al canal!